No, para usted no. Este portal es para alguien que acaba de llegar y parece que anda de suerte, iluminada. ¿Neta? ¡Silvia! Ahí está Silvia, feliz por tener este portal. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Silvia, ya estás sintiendo efecto tu cambio! Ya están viniendo los flechados a conocerte. Yo aquí traigo mi... ¿Pliego petitorio o qué? No, es el recuento de los portales y bateados y demás. Bueno, Silvia, recibamos aquí a tu flechado. Por favor. Aquí está. ¡Gabriel! ¿Cómo dice? ¿Gabriel? ¿Daniel? Gabriel, bienvenido. Gracias. A ver, Silvia. Hola, Gabriel, muy bienvenido. Y de verdad, estoy muy conmovida hoy. Bueno, todos estos días he estado muy emocionada. Yo creo que se me ha notado. Y finalmente esperaba a alguien como tú, alguien. No sabía que eras tú, naturalmente, pero me mantenía la ilusión todas las noches. Bueno, yo te explico. Yo tengo una familia de dos, mi hijo y yo. Finalmente, ¿tú te incorporarías a esta nueva familia conmigo? ¿Sí te ves? ¿Sí te ves conmigo? Sí. Yo estoy madura, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, por cierto? 51. Bendito. ¡Como te gustan, Silvia! Bien. A ver, Gabriel, ¿qué responderías a lo que te preguntó Silvia? Claro que sí, me incorporaría a su familia. Me gustaría bastante porque yo también tengo unos hijos y podríamos... Tengo cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos. ¿Viven contigo? Viven conmigo y yo vivo con ellos. Y me gustaría compartir una sola familia con los dos. Ah, pues cocino muy rico. Ya los voy a recibir, de hecho, con fusilien cacahuatado, pechuguitas empanizadas, un agua de Jamaica. Muy rico, claro que sí. Sí, Silvia. De verdad, sí. Luego lo vas a recibir así en tu casa. Mira, si tú no te das la oportunidad de conocer a alguien, es lo que estábamos diciendo. O sea, Oscar regularmente acepta que Ana, por joven, tenga enamoramientos rápidos y yo, por ser una persona mayor, no los tenga. Entonces, aquí la incongruencia es de Oscar, no mía. Yo así estoy. Bueno, Silvia, pero a ver, Silvia, aprovechemos el tiempo con Gabriel para que lo conozcas. Oye, Gaby, a mí me encantaría una cita en un submarino, algo, de verdad, yo estoy muy feliz en eso. Yo estoy feliz, estoy feliz. O sea, realmente, yo tengo mi dinero para darme mis gustos, pero a ti realmente, ¿dónde te encantaría ir conmigo? Pues a mí me gustaría participar en lo que a ti te gusta, porque creo que ahí empieza un inicio de una pareja, ¿no? Compartir los gustos, los deseos de ambos. Gracias. Claro. ¿A qué te dedicas, Gabriel? Tengo una tienda de ropa. Tengo una tienda de ropa. Tienes una tienda de ropa. Trabajo en un grupo musical también. Ah, ¿cantas? Sí. ¿O tocas algún...? Toco y canto. A ver, cántanos un poquito. A ver, Gabriel. ¡Cantan, chingan, chingan, chingan! A ver, vamos a escucharlo un poquito, Gabriel. Pues sería muy poco lo que cantaría, porque eso casi lo acostumbro a hacer grupalmente. No importa, pero hazte cuenta, hazte cuenta, como las serenatas allá de Jalisco tras la reja, así, tras la ventana y todo, así, inspirado. Yo te sigo. A ver, una de Juan Gabriel, a ella le encantan las de Juan Gabriel. ¿Se la canto de frente a la cámara o de frente a ella? No, es que todavía no se conocen, Gabriel, desde ahí, desde ahí. Frente a la cámara, está perfecto. Canto al pie de tu ventana, pa' decirte que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que para conseguirte necesito una fortuna. Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré y olvidarte no puedo. ¡Ay, chiquitito! Ahora sí, una serenata. Silvia, ¿levantamos el portal? ¡Claro, vámonos! A ver, espérame. Nada más Oscar quiere decir algo. Sí, Oscar. A ver, Oscarito. Yo no me refería a que si Ana se enamora muy rápido y que estaba bien y que si tú lo haces está mal, no. Pero una cosa es enamorarte y otra quererte casar cuatro veces. Pero, y otra cosa, o sea, yo quiero aclarar que a mí la verdad Silvia me cae muy bien. O sea, me encanta lo que hace y todo. O sea, yo no tengo nada contra ti. Nada que sí se va a saber, es un poco incoherente lo que hace. Pero me cae súper bien, eso es lo que quería aclarar. Tú a mí eres correspondiente. Ahí está. Silvia, vamos a levantar el portal. Gabriel. Gabriel, al frente. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por venir por mí. Muchas gracias. ¿Te vas a conocer en vivo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Silvia! ¡Ay, Silvia! Silvia, Silvia, siempre has dicho que tú sientes como esa conexión cuando conoces a alguien. ¿No viste lo que salió de los dos? ¡Corazones! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Me da gusto! La verdad es que estoy nerviosa porque solamente por televisión te veía. Sí, estás temblando. Te veía solamente por televisión, pero mira. No puedo. No, ya sé que no. Silvia, dime si quieres tener una cita con Gabriel. Naturalmente, lo había yo anunciado. ¡Tenemos cita! ¡Muy bien! ¡Ay, huele rico! Gracias. ¡No, huele rico! ¡Cita! ¡Huele rico! Oye, yo sé que... Ya están gritando. ¡Huele bien rico! Ya por ahí están... Pero no, porque tú ya te fuiste de terapia y vienes cambiada, ¿verdad? Muy bien, pues tranquila, me la llevo de cita, bajámonos. ¡Ya nos está oliendo! Si acerque dice, huele bien rico. Ya se enamoró, ya se enamoró. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Sí! y yo